Ah, bueno, es un punto de que tendremos que hablar de cómo él maneja la edición. Yo no sé, yo quería que hablaron primero de la historia y después fuéramos a la parte más técnica. Aunque es un asunto de que es una película para cineastas. Es muy técnica. La gracia de la película es de la técnica. Principalmente la dirección de arte o el diseño de producción y la fotografía. Los movimientos de cámara. Ah, la toma de comida. Es una cosa. Muchísimas tomas de comida. Pero perfecta. El asunto gastronómico. Cómo cortaban el pescado, cómo servían los vegetales al lado de la carne. Es un gusto por el detalle. Sí, Jorge, parece comercial la película. Pero uno sabe que no, porque la vimos. No es comercial. O sea, ellos no se quedan juntos al final. Él se pone viejo al final. Que no cambian de protagonista en apariencia. Porque no hubo una raíz de la protagonista. Es Michelle Pfeiffer. Ah, Jorge, pero es que no habían perfeccionado las técnicas de envejecimiento aún. El añejamiento de los actores. Pero bueno. Pero dígame qué les pareció. Sí, el relato. Afirmo no les gustó. Para mí no será, nunca será mejor que Orgullo y Prejuicio. Orgullo y Prejuicio sigue siendo mi favorita de época de romance. ¿La cual de todas? No, la del... 2009 era... La de Edgar Wright. No, no, no. La de Joe Wright. Exacto, la de Joe Wright. No me acuerdo el año ya. Pero creo que es la más reciente, sí. Esa para mí sigue siendo la mejor con respecto a historia. O sea, esta está muy bien hecha. Claro que sí. Pero con respecto a historia, me gusta más la de Orgullo y Prejuicio. O sea, esta es muy, muy real para mi gusto, tal vez. No sé. Muy moderno. O sea, sí, exacto. O sea, me gustó bastante la dualidad que mostraban con respecto al protagonista, porque tú entendías que le tenía cariño a su esposa, pero a él le gustaba otra mujer. Y tú entendías lo que había pasado a esa otra mujer, pero tú a la vez te sentías mal por la esposa que estaba viviendo engañada. Entonces, bueno, entre comillas. Pero, no sé, ese tipo de historias no es realmente la que yo disfruté ver o repetir cuatro veces. Porque al final sabemos, nos damos cuenta que ella no estaba engañada. Exacto. Al final nos damos cuenta que ella sí sabía, pero que ella había optado por la familia y que él había optado por la familia también. O sea, no, él no la estaba engañando. Ellos se habían separado, los amantes. Y él se había quedado con ella. Entonces, es una película postmoderna con una historia en la que un personaje clásico, un personaje que quiere ser clásico, y un personaje moderno se arma en un trío. El personaje clásico es una narraida, ella cree en la bondad, o sea, literalmente no lo cuenta la narradora. Daniel Day-Lewis quiere ser clásico, fíjense que él va al teatro, que él ve los cuadros, que él lee los libros, los recibe. Pero ese escenario, para mí me parece genial. Cuando él recibe los libros de Londres, él no puede leerlos porque nada más está pensando en el cuerno, o sea, el personaje moderno. Aunque quiera escaparse. Al final se escapa. Yo no sé si el final es feliz, no sé qué les parece a ustedes, yo creo que no es feliz el final. Claro que no, como que él va con el hijo y al final como que no entra, ¿verdad? Ajá, él no entra porque él se queda con la imagen, es un final de Maupassant, que es uno de los primeros escritores modernos. Literalmente sacaron el cuento de Maupassant, lo sacó Edith Wharton, la autor de la novela. Y él se queda con la imagen de ella en su mente, de ella joven, él no la quiere ver vieja. Es muy moderno. Bueno, sinceramente, yo la vi, yo la vi por la mitad porque en verdad a mí me está aburriendo mucho la película. O sea, había un momento como que yo estaba, di que, adelantando y después como que me quedaba ahí, como que, ok, está interesante aquí, ¿qué le pasó a la condesa? Este personaje está muy interesante. Y después venía esta escena con el romance entre los dos pozos, di que, ay, tú sí eres maravilloso, y bla, 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 y después como que no pasaba ni interesante. Y otra vez la condesa y yo, oh, wow, nadie quiere saber de ella. Y como que la emoción era así, con la película. Y a mí me dio mucha risa una escena que ellas, ellas estaban como que con la abuela, con la mujer que tenía mucho, mucho perrito, y estaban diciendo como que no, porque esta casa, esta casa es, es muy crema. Y yo, pero, ¿dónde está el crema? Yo veo rojo todo. Era la piedra. Todo el tiempo era rojo, ¿eh? Era la piedra, la piedra era crema. La piedra. Sí, pero, yo estaba como que, yo estaba como que, ok. Pero sí, eso, como que la historia era, o sea, no sé, era como una montaña rusa de emociones para mí. No sé qué dirían los otros, si le gustó o no le gustó, si no le aburrió. A mí me aburrió. Sí, yo estoy más o menos de acuerdo, pero yo sí la terminé de ver. Incluso, porque se sentía un poco pesada de ver. Yo te comprendo ahí. O sea, que no la culpo por no dejarla de verla completa, pero, por lo menos terminé la de ver. Esa es la profe que ve la película de, del guachimán solitario, y de... Sí, está bien, Nanu, está bien. Y de Chocana por Palomo, etcétera. Nanu, usted está celoso, porque esa película tiene tres millones de views en YouTube. No, no sé los otros, no, pero los chapearon por Palomo, pero el título... No, yo jamás. ¿Cómo se llama? Los chapearon por Palomo, el título es para que tenga 30 millones de views. Y la chapeadora y el bobo. Ah, ¿ese qué se llama? No, y la chapeadora y el bobo, usted me dijo. Yo no me acuerdo, yo sé que tú la mandaste un día, y que yo la vi, lo que pude, yo también me quedé por la mitad. Encontré una ahí dominicana, que yo quiero poner, porque hoy tengo la vista en la película dominicana, pero bueno. ¿Cuál? Los inmortales, que sí es en San Juan de la Maguana. A mí me dijeron que hay una en Netflix, que son los personajes, son dominicanos, que se llama de que vampiros contra el Bronx. Vampiros en el Bronx, no son, son los dominicanos, el director dominicano. Son los personajes, son latinos del Bronx, hay un judío, o sea, son la gente del Bronx, es una película neoyorquina, muy neoyorquina. Ok. Yo pensaba que iban a poner esa, pero después que la vi, dije no. No, ¿usted la vio allá? No, no. Yo sí la vi, yo la vi, sí. Y yo quería ponerla para el 27 de febrero, pero después que la vi. Dice que no. O sea, a mí me la contaron, y dije, oh, bueno, eso no es interesante, yo le quiero ir a mencionar aquí para lo que te piensas. Porque yo quería ver como muestra a un personaje dominicano en Hollywood o en Netflix. Exactamente, suena interesante, suena bastante interesante. Pero después tú la ves y... Entonces, tiene la deficiencia que no tiene esta, que es una deficiencia de factura. En lo que sí funciona es eso, si tú quieres ver eso, vela. Yo la voy a ver para juzgarla. Son actores y personajes, o sea, en una película de Nueva York. Es puro Nueva York. El Nueva York, no el de Woody Allen o el de Martín Scorsese, sino un Nueva York que no hemos visto. Salvo en poquita película, está Netflix, ya no estoy aquí, que nos muestra ese Nueva York latino. Da Nueva York, la dominicana, que por eso fue un éxito allá en Estados Unidos, porque mostraba el Nueva York latino. Hay musical también. Y por supuesto, el Círculo Vicioso, que es la mejor de todas esas. No la ves, ¿no? No, esa es... O sea, es cine de calidad. Eso te lo puedo poner, no me sé. ¿Qué pasa? Que es de 16 milímetros, la factura no es súper. El sonido, si son una tazca, o sea... Pero como película funciona bien. Para que la gente se sienta a verla, la disfruta. Muy comercial. ¿Cómo es que se llama? El Círculo Vicioso. ¿Tú no la viste? Procedamos con este Nueva York del siglo XIX. Llegó Scarlett, la pintora. Ahorita nos muestra el cuadro. La copia de Europa, como dijo la condesa. Yo tengo algo que decir con eso de que estaban en Nueva York. Porque es que ellos actuaban demasiado europeos. O sea, ellos decían que no, que no, que allá Europa era una cosa y aquí en Nueva York es otra. Pero para mí eran puros ingleses. O sea, yo todo el tiempo tenía que parar y pensar, ¿esta gente es inglesa o americana? O sea, todas las costumbres, todo era demasiado inglés. Y entonces tenían esta ideología de separarse y creerse como mejores. Pero eran puros ingleses, totalmente. O sea, y si no fuera porque a cada rato repetían Nueva York, Nueva York, Nueva York. Yo seguiría pensando que estaban en Inglaterra. Pero es Nueva York en el siglo XIX. No sé, está supuesto que se pareciera a Inglaterra. En Inglaterra, sí. Sí, pero es gracioso que ellos dijeran que no, que no eran Inglaterra. Pero eran Inglaterra, solo que en otro lado. Políticamente no lo eran. Pero entonces la primera parte de la fuerza de la película que nos muestra cómo Nueva York logró cambiar y dejó de ser una colonia inglesa. ¿Dónde acaba la película? Lo que la vieron hasta el final, que sabemos que Lizzie ni tú ni la mejor amiga es. No recuerdo dónde fue la locación. París. No en Londres. Ya en el final ellos comienzan a independizarse. Y él también en el paso de Marte. ¿Carla? Los mismos personajes hablan de eso. Diquear, que cómo va a ser que esta gente vinieron a América a hacer lo mismo que hacían allá. Exactamente. Ese es parte del tema de la película. Que se hicieron a Colón. Y este personaje, el protagonista, Daniel Day-Lewis, no recuerdo cómo se llama su personaje. Es este señor que no quiere ser inglés. Que él quisiera ser otra cosa. Y por eso él entiende que la mujer se puede divorciar si quiere. Él entiende que la mujer tiene derechos. Una serie de cosas. Pero al final, cuando el tema tiene que decidir, él decide por la estabilidad. No por el cambio. Entonces, él quisiera ser revolucionario, pero no lo es. Y eso es una de las cosas sutiles que tiene la película. Que te presenta. El fracaso de este señor no es en el amor. Él no fracasa en el amor. Él toma la decisión. El culpado de casa requiere la doy. Él toma la decisión de quedarse con la alma tranquila. Que al final de cuentas es una decisión muy masculina. ¿Con quién tú te quedas? Bueno, con la que se va a quedar en mi casa y no me va a dar muchos problemas. O me va a dar menos problemas que la otra. A esta me gusta más, pero a esta me va a dar menos problemas. Entonces decide algo no muy masculino. Y para nada dominicano. Entonces tampoco dale problema a ella. Toma una decisión clásica. En su imaginación, él es un personaje clásico. Y él dice, ella no me va a dar problemas, déjame yo no darle problema a ella. Y crean bien los hijos. Entonces ahí aparece lo que yo le he dicho a un momento. ¿Cómo? Que se viste y luce hasta como un personaje clásico. Como el que... Hasta el actor. Y la actuación es clásica también, la actuación que hace. Un actor tan moderno como Daniel Day-Lewis. Que hace esos personajes que él se mete en la piel de ellos y se convierte en ellos. Aquí es una ocasión clásica. Esa es otra cosa que a mí me gusta mucho de la película. Pero que es como ustedes dicen. Que si tú lo ves a partir de la historia. En la historia, la historia no tiene tanto. Es como Scorsese la contó. ¿Y saben que es una de las películas favoritas de él? No. Más orgulloso. No, no debería de ser eso. Sí. Es que cuando la vuelvan a ver. Cuando la vuelvan a ver. O si la pueden volver a ver en algún momento. Te van a dar cuenta. O sea, hay dos planos. Escar, le hablan del montaje. Que a ti te gustó tanto. No, no. Terma. Terma. Se volvió loca ahí. Ella hizo de todo. En verdad. O sea, yo desde que empecé a ver la película. Dije que, ok. Esto está como muy diferente. A todo lo que yo había visto. Como de ella. A mí, definitivamente. Ella se fue por lo barroco. Por como. No sé. El adorno quizás. Se ve un ching hasta literario. Como que ella intentó. Como para mí. Y traducí el lenguaje. De la novela. De la. De Edith. De la escritora del libro. En. En imágenes. Y como. Movimiento. Y cortes. Y no sé. Estuvo. Rarísimo. Pero no fue. No fue malo. Fue diferente. A mí me pareció una genialidad. Un gran aporte. O sea. Vamos a contar. Esta película del 93. 94. No recuerdo bien. Y nosotros estamos en el 2021. Y el montaje de esta película de Revolucionario. Sí. O sea. En verdad. Sí. Yo no había visto una película de época así. Cortada. Así. La. La única que. Que yo. Que yo vi. Como que. Ok. Esta. Esta película tomó de referencia. Esta. Fue. Una que hizo. ¿Cómo se llama? Ana Karenina. La que salió. De Joe Bright. Sí. Ana Karenina. Joe Bright. Tú me imagino. Que dije. Ok. Esta es para nada. Tomó de referencia. Sí. Esa Ana Karenina. Tiene muy parecido a esta. Sí. En el montaje. Porque. Esa es una historia. Bueno. También es una historia. Yo no he visto esa. Esa Little Woman. No la veo. Little Woman. La de ahora. Little Women. Little Women. No la veo. La del 2019. No. Pero. Pero. Usaron algo. Que aquí usaron. Que es lo de que. Cuando. Se lee una carta. Ponen a la persona. O sea. Hablándola. Dándome mensaje. Dándome mensaje. Exactamente. Aquí se hace muy bien. Aquí. Aquí no me incomodó. Aquí yo lo sentí como. Oh. Qué chulo. Pero cuando yo lo vi en Little Women. Era súper incómodo. Porque los actores. Se veían como que tan. Acord. Y las tomas. Los planos. No eran. No eran tan fluidos. Como aquí. Fluían de una manera. Que tú te sentías cómodo. Y tú sentías que. La manera en la que se iban. Por ejemplo. Acercando al rostro. De quien lo decía. Tú sentías la intensidad. De lo que ibas diciendo. O cómo se iba sintiendo. La persona que lo leía. Pero. En el caso de Little Women. No. Era súper. Era súper incómodo. No la veo. Ah. Por favor. Y si le gustó. No. En verdad. A mí. A mí no me gustó. Fan a Jeff. Que le encantó esa película. A mí. Bueno. Los. Los lector. Lo que leyeron ese libro. Ellos dijeron. Como que la película. Estaba muy mal narrada. Narrada. Perdón. Porque ellos decían. Como que ellos la contaron. De atrapalante. Como que no funcionó. Una cosa así. Pero. Esa como la gente. Que lee Harry Potter. Que dice. Que no. A mí no me gustó eso. Porque. Se le olvidaron. Tal y tal. Vaya. No. Si. La narración fue. De una manera distinta. Yo me di cuenta. O sea. Porque ya yo. Me sé toda la historia. De Little Women. Y me di cuenta. De que la directora. Había decidido contarla. De una manera. Muy particular. Yo. Porque ya me sabía la historia. Yo. Entendí todo. Pero. Me imagino. Por qué se quejarían. Ok. Y luego Jorge. ¿Qué dicen? De la edad de inocencia. ¿Lo qué? Por favor. ¿Eh? Yo estoy como. Igual que la profesora Liz. Me aburrió. O sea. No. Yo como. Como yo escribía ahí. Yo estaba por 30 minutos. Y estaba viendo. Yo se acabó. ¿Por dónde va? ¿Qué sé yo? O sea. Este. Como la película. Es como. Que. Sentí. Que. La línea de tiempo. Era demasiado pesada. A diferencia. De las otras. Yo me tiraba. Dos horas. Fuera. Tranquilo. Oye. Magnífico. Por aquí. Está verano. Que se terminara. Escarle. Y de la pintura. ¿Tú te fijaste? Esa apreciación por la pintura. Que hay en la película. ¿Qué fue? La apreciación por la pintura. Que hay en la película. Ah. El modelo. Los cuadros. Como valubre. Escarle. Esfía que tengo que destacar. Está muteada. Ah. Ok. Ya. No sé. O sea. Me parece que. Que. O sea. Como el instante que él tuvo con ella. Eran pocos. Pero. Pero muy. Como muy. Poina. No sé cómo decir poina en español. Eh. Directo. Lo voy. Dile en inglés. Se sentía. Para mí. Se pudo. Pudo ser. Que él se relacionara. Como con las pinturas. Porque las pinturas. Son como. Instantes. Y quizá. Él. Quizá. Como que él. Él. Se sintió movido. Cada vez que venía una. Porque. O sea. Ok. Es verdad. Que él se pasó. A mitad de la película. Con Michelle Pfeiffer. Y que Winona Ryder. Casi no salió. Pero. En la vida. De los personajes. No fue así. La vida fue. Fue con Winona Ryder. Que se me pasó. Y. Tú ves que. Él. Él dijo que. En la narración. Que ya se sintió como. A veces se sintió como. Si fuera un. Un fantasma. Como el. El último. De. De. Su fantasma. Como que. El que más. Él recordaba. Y a veces la pintura. Se sienten como fantasmas. Pero eso soy yo. Bueno. Yo. En esta película. Sí. Lo que pude apreciar. Fue. El arte. En cada una de las escenas. El arte. A mi entender. Me gustó muchísimo. Fue magnífico. Como se implementó. Y eso. Y. A pesar de que fue muy lento. Y eso. Esos detalles. De. De. De las. De las artes. Y todo eso. El vestido. Y todo eso. A mi me gustó muchísimo. A mi me gustó. Como el protagonista. Era el único. Como en la fiesta. Que él admiraba. Las pinturas. Lo que los otros estaban ahí. Bebiendo. Y hablando. Y estaba como en su mundo. Así. Viendo toda la pintura. Realizando cada. Cada detalle. Y la pintura larga esa. a mi me gustó. La pintura. Y va. Gracias.